En estas pasadas Semana Santa, a los visitantes que fueron cerca de 5 mil personas que tuvimos ahí en el municipio de Abadera en diferentes puntos, de una esperanza que teníamos nosotros de 3 mil que era la meta y la superamos. Yo quiero hacer un agradecimiento a toda la gente que nos hizo el apoyo, el honor de ir hacia nuestro municipio en esta Semana Santa. Yo creo que va a ser un voto de confianza muy importante para ustedes. Segundo término, pues quiero empezar a hacer el agradecimiento a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Turismo del Gobierno del Estado, que en esta ocasión creyó en nuestro proyecto, va de esta carrera pedestre de 10 kilómetros que estamos ahorita presentando, con la firme intención de promocionar al municipio de esta latitud, todos conocen la madera y los que no lo conocen, porque estamos en la parte noroeste, con una altitud de más de 2 mil 100 metros sobre el nivel del mar, entonces eso crea unas características únicas para maratonistas, para corredores, para ciclistas, para toda la gente que quiera visitar, es muy interesante en ese sentido. Entonces, quiero agradecer a esta Secretaría que creyó en este proyecto, que el día 11 de mayo estaremos en las ciudades, ahí en Madera, esperándolos a los ya corredores que están inscritos, locales, tanto locales como estatales y de otros lugares, en esta carrera tan importante dentro del calendario del FITA. Yo creo que va a ser un evento muy trascendental para el municipio, en esta ocasión tener de ese calendario que tenemos diseñado nosotros para este año, con esta carrera, posteriormente tendremos una carrera de ciclista de montaña, que ya los platicaremos más adelante, que también enmarcados con el FITA, y otros proyectos que traemos también para el próximo año, de platicarlo con la Secretaría de Innovación que nos acompañan aquí, este joven, de hacer una carrera de un triatlón. Yo creo que va a ser muy interesante para todos aquellos corredores que tengan esa resistencia física. Yo creo que va a ser un reto muy importante en el nado, en un lago que se llama la Presa Peñitas, que está diseñada para riego agrícola, pero yo creo que enmarca perfectamente este lago, que tiene más de 3 millones de metros cúbicos de agua. Yo creo que va a ser algo interesante e innovador que nosotros hagamos, junto con el gobierno del Estado, para proyectar este tipo de actividades para los deportistas. Regresando a la carrera del próximo 11 de mayo, yo creo que vamos a tener una gran afluencia aquí en las inscripciones. Ya tenemos muchas personas que están mucho muy interesadas, inclusive en madera, las escuelas de nivel superior, medio superior, primarias, y gente común y corriente, por decirlo coloquialmente, está ya muy emocionada. Ya inclusive se han visto más personas que se han ido en las tardes a correr en las diferentes locaciones que tenemos allí en madera, a la sierra, porque va a ser un reto muy interesante para las personas que asistan y asistamos a este evento.